¡A bailar! Todos los villanos, todos los villanos, todos los villanos ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que suene! ¡Y! Sonido Chris ¡El famosísimo! ¡Para María Vélez! ¡Racho! ¡Y el niño de la... ¡Todos los simbobos del Mario! ¡Paki! ¡Esto encierra! ¡Chaparre cuando te molestaba después de las siete de la mañana! ¡Como chinga! ¡Mientele su madre! ¡Wé! 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 ¡Puro pinche! ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Bailando, chaliendo, cotorreando! ¡Ay, güey! ¡La magia de la cumbia! ¡Y esto es para ti! ¡Apaga las luces! ¡El famosísimo! ¡Que ni un perro lo de... ¡El niño de la cumbia! ¡Dos, tres, uno! ¡Ya presente! ¡Jiquis! ¡Eddie! ¡Osito pequeño! ¡Hoy presentes con papá! ¡Y mi ex! ¡Y mi hijo cuento otra vez! ¡Otra vez! ¡Casa me extraña, me quiere volver a ver! ¡Para la chiquita cherry que como joder! ¡Para dejarle... ¡De parte de la S! ¡Échale, Jordan! ¡Uno, dos y tres! ¡La dos, tres, uno, 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 uno! ¡Envidioso! ¡Pequeño! ¡Slippy! ¡Ya te la sabes! ¡Toda la dos! ¡La dos, tres, uno, uno! ¡Para la dos, tres, uno, 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 uno! ¡Wey, wey, wey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La famosísima! ¡Holanda Río! ¡Puro peligroso! ¡Puro peligroso! ¡Puro peligroso! ¡Bailando, chelando, jatorreando! ¡Ay, wey! ¡Toma! ¡Venga a los villanos! ¡Venga a los villanos! ¡Calitos! ¡Pipo! 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 ¡Chiquita Sherry! ¡Lo dice la S! ¡No te hagas de rogar, mi amor! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Pero me hizo rogar! ¡Puro me hizo rogar! ¡Pero me hizo rogar! ¡Y le voy a resolver! ¡Todos los peligrosos! ¡Para dejarle saber! ¡Ay, wey! ¡No me llames más! ¡Los enamorados! ¡Ah! ¡Y más, más! ¡Ajá! ¡Venga a los jóvenes! ¡Puro pinche! ¡Puro carlito! ¡Oh! ¡No me llames más! ¡Puro! ¡No me llames más! ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Bailando, chelando, jatorreando! ¡Que venga el gordo! ¡Villano, villana! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡La magia de la cumbia! ¡Venga pa' los félix! ¡Venga pa' los félix! ¡No me llames más! ¡No me escribas más! ¡Ajá! ¡Vas a joder! ¡Porque ya no soy el mismo! ¡Otro gachito! ¡Esa! ¡De la cumbia! ¡Venga pa' los félix! ¡Venga pa' los félix! ¡Sí! ¡Que suene! ¡Que suene con papá! ¡A esta hora está llamando mi ex! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡Otro gachito otra vez! ¡Puro pinche infamoso de él! ¡Esta que extraña me quiere poder hacer! ¡Puro! ¡Infamoso, infamoso, infamoso! ¡Oy güey! Para dejarle saber ¡Venga para dos, tres, uno, uno! ¡El Quique! ¡No me llames más! ¡Eddy! ¡Osito pequeño! ¡Ay güey! ¡Porque ya no soy el mismo! ¡Otro gachito otra vez! ¡Puro pinche infamoso de él! ¡Venga pa' los infamosos del barrio! ¡Esta que extraña me quiere poder hacer! ¡Y le voy a responder! ¡Ni que suene! Para dejarle saber ¡Todos mis discípulos! ¡Las dos, tres, uno! ¡No me escribas más! ¡Y los demás! ¡Que la repapá! ¡No me escribas más! ¡No vengas a joder! ¡Dice! ¡Puro pinche infamoso de él! ¡Barrio, barrio, barrio, barrio! ¡Ay güey! ¡La famosísima de Holanda Ríos! ¡Y el Smiley! ¡Y se venga para Ernie Reyes! ¡Inéxito más! ¡Inresistibles! ¡Animips! ¡Crucito! ¡Armando! ¡Esvay! ¡El Chema! ¡Reye Reyes! ¡Ahí! ¡Maligosa! ¡Maligosa! ¡Túis! ¡Este barrio de Pausito! ¡Viva sonido Luis de la Dinastía! ¡Ahí! ¡No te confundas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya lo vamos! ¡Venga para Nasi! ¡Para los detalleros! ¡Ya lo vamos! ¡No te confundas! 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 Bueno, pues vamos con DJ Tov en este programa nada más que hoy en este bonito lugar por supuesto continuamos con la música va a ser más diversión hoy para Carlitos Boy los villanos de sabor que ya han habido pinches pedos como es costumbre ya todos los pinches viernes ya la garrada de costumbre continuamos ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Todos los villanos! ¡Todos los villanos! ¡Y ahora! ¡En la mezcla! ¡En la mezcla! ¡El DJ Tov!